Ya, da la vuelta, vamos Ile, ya, quieto, 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 sentado, ya, date una vuelta alrededor de él, quieto, Ile, date una vuelta alrededor de él, quieto, sentado, saluda de nuevo, ya, párate más lejos, retrocede, retrocede, muy bien, dale la galletita, ya, pasealo de nuevo, otra vuelta, perrito de izquierda, muy bien, camina, no tiene que jalarte, quieto, quieto, siéntalo, saludo, quieto, ya, deja de ir quieto y te vas, quieto, más atrás de este, ya, eso es, saluda de nuevo, saluda, dile quieto y te vas, no, saluda de nuevo, y te vas, ya, muy bien, otra vuelta alrededor de él, ya, acarícialo, muy bien, listo. Gracias. Gracias. Gracias.